hola a todas y bienvenidas una vez más a mi canal les mando desde el inicio un besote para todas ustedes gracias también a las chicas nuevas que se están uniendo a este canal y que me dejan saber que les gusta todos los vídeos que yo hago y que además se motivan a hacer algunas de mis ideas que yo les doy en estos vídeos en este van a ver cómo yo organice el closet de toalla es la utilidad ustedes saben que el closet de toalla es muy fácil como que se llene de regueros poquito a poco porque solamente echamos como que las cosas ahí cerramos la puerta y ya pero en este caso yo les voy a enseñar algunos tips que a mí me han ayudado muchísimo así es que hay que hacer como un medio creativa ingeniándolas de manera que podamos colocar las cosas en un closet que se vea bonita que estén al alcance y que también sean prácticas así es que la primera idea que les voy a dar es saquen todo y ya con el closet vacío podemos limpiar un poquito esta área de la casa que muchas veces la tenemos descuidada un closet que está en el pasillo muy cerca de la cocina entonces tenía aquí algunas toallas de cocina de esas que ponemos en la estufa o la nevera no voy a seguir guardando esas toallitas de cocina en esta área no así es que de cine una vez y de la cocina para estas toallitas en este armario solo voy a colocar las cosas que pertenecen al baño y además las sábanas las fundas de las almohadas y otras cosas como que tengan que ver más con el área de habitación y baño ahora voy a ver que se queda en el closet que puede ser donado o que otras cosas puedo darle otro uso en otra parte de la casa es una buena idea las toallas que no utilicemos las sábanas donarlas a sitios como incluso hasta centros de ayuda de animales o tenerlas en una caja plástica en tu garaje para esos días de lluvia o de nieve aquí incluso encontré toallitas que eran de la cocina y cosas que las tenía ya perdidas y olvidadas desde hace tiempo que vamos a utilizar y que podemos darle otra segunda oportunidad un ejemplo las toallas viejas que saqué las coloque en el garaje y sirven para esos días lluviosos cubrir el piso de la entrada y también para otros proyectos que yo siempre hago de manualidades y que tengo que proteger mi área o sea que hay cosas que podemos darle otro uso o si no donarlas a centros de shelter a centros de personas que lo necesitan en las sábanas cosas que no estemos utilizando se les puede dar otro uso y usa las puertas como área de organización y de almacenamiento en mi caso me gusta colocar en esta parte la escoba del piso de madera y la aspiradora entonces para eso voy a colocar un perchero y eso es normal común y corriente para ahí colocar estos dos utensilios que siempre andan en un rinconcito de la cocina o de la sala donde no tienen que estar así es que dale uso ponte creativa y utiliza todas las partes de tu closet aprovechando tu espacio al máximo además no teman pintar sus cajitas o sus contenedores del closet estas yo las tengo desde hace un montón de años son de la tienda IKEA IKEA me encantan y en vez de botarla o poner en otro lugar les di una segunda oportunidad y las pinté de blanco porque es más o menos esa misma línea que quiero tener en todo el closet también es buen momento para hacer las etiquetas de los contenedores pero no de todos sino solamente de aquellos donde no se ve lo que hay en su contenido otra idea que les puedo también compartir es que estas toallitas de piso y otras cosas que tengan que vengan en cajas grandes las podemos colocar en otras cajas más pequeñas y ahorrando más espacio ahora me decidí por ponerle un papel tapiz a este closet les aconsejo que si es la primera vez que van a hacer esto le ayude a alguien es bueno entre dos personas yo tengo años ya haciendo esto y aún así aún a mí se me hace muy difícil pero como ya yo tengo paciencia y un poquito ya de experiencia no me importa yo lo hago sola también les puedo compartir un tips y para aplastar el papel tapiz es bueno utilizar también una gift card o una tarjeta que no estemos utilizando en la parte de arriba no coloque ningún papel de pared ningún papel tapiz porque lo uso como almacenamiento de papel toalla papel de toalla utiliza la parte alta de tu closet para aquellas cosas que necesitan más almacenamiento o las que compramos siempre en mayor cantidades pero esto va a depender de cada casa un ejemplo yo lo hago así porque ya en el baño yo tengo más sitio donde almacenar papel de toalla en este caso tú podrías hacer lo inverso o sea si no tienes tanto almacenamiento en tu baño puedes colocar tus toallas y papel de toalla en el piso del closet en cajitas en contenedores y en la parte de arriba las sábanas grandes o las cortinas que no estés utilizando en temporada utilice este papel tapiz de muy buena duración lo compra en la tienda target en la segunda repisa van aquellas cosas que no son de uso tan frecuente como las carteritas de viaje las toallas de estación del baño como primavera invierno y en el centro tengo ya almacenados los asesoros de fragancia como velas pelitas esencias de olor y para crear almacenamiento extra podemos colocar repisas encima de otras repisas como esta es la parte del centro del closet es la parte de más fácil acceso aquí voy a poner las toallas me gusta utilizar todas las toallas en un mismo color el blanco porque es mucho más fácil de mantenerlas limpias y lavarlas todas juntas y en la repisa puedo almacenar los frascos más pequeños y las cosas que ya tengo extra del baño como más algodones cookies cremas cremas de afeitar y ese tipo de cosas en la repisa de más abajo tengo almacenada las sábanas y las guardo juntamente con sus fundas de almohadas ahora se ve todo mucho más organizado y limpio fresco fácil de limpiar me doy cuenta que me falta que hay que comprar que no hay que comprarte más incluso ahora le saco mucho más provecho a esta puerta que no usaba antes como almacenamiento reutiliza las bolsas grandes de plástico donde vienen ya los cubre camas para almacenar las sábanas y las cortinas que no estés ya utilizando ok mis corazones espero que hayan disfrutado del vídeo y si tienes algún comentario me lo puedes dejar aquí en la cajita de información debajo de este vídeo también me puedes seguir en mi instagram caro m m chic para cualquier pregunta cualquier idea sugerencias espero que te suscribas si eres nueva por mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo para todas ustedes un besote gigante nos vemos en el próximo chao chao y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.